El revocante del mandato del alcalde de Loja señala que hay satisfacción por lo conseguido, aunque matiza que no había intención de revancha. Cumplió el objetivo, los ciudadanos contribuyeron para que eso se dé, hoy es un nuevo día. Hoy como usted puede notar, hay paz, hay calma, hay tranquilidad, no por la autoridad sino porque nosotros hemos dejado de estar en el ajetreo. Reconoce desde ya que los cambios en la administración municipal quizá no sean demasiado evidentes. Pero todos somos acá, acá no hay nuevos, nosotros no somos nuevos, seguimos siendo los mismos, sino que siempre utilizamos el término como para denigrar y denostar. Si nos referimos a un político, ya no el mismo de siempre, pero también somos nosotros los mismos que estamos cuestionando. Estudiará la posibilidad de que el colectivo, por el liderado que se denomina Loja Sin Miedo Revoca, no se extinga. Como quisiera yo de que este colectivo Loja Sin Miedo Revoca en Loja se haga grande y que las personas que se unieron para este objetivo se mantengan unidas para conseguir cosas grandes. Me gustaría, me encantaría, porque yo creo que es necesario para cosas importantes estar unidos. Una vez más se expresa contrario a emprender carrera política al aceptar cualquier propuesta de candidaturas. Eso yo descarto, les soy honesto y sincero. Yo soy muy responsable en mis actos y eso queda descartado. No me voy a aprestar, ni voy a incursionar en ese campo de ser aprovechado. No quiero hacerlo, no quiero que me vean de esa parte. Yo quiero que me vean como lo que soy. Reconoce el derecho de muchos ciudadanos a sentirse un poco dueños de este triunfo. Todas las personas que contribuyeron deben sentirse triunfadoras, porque contribuyeron. Y eso es legítimo. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Tú estuviste un día y luego te desapareces. No. Finalmente adelanta, se prepara para continuar con su vida normal. ¿Ahora vuelve al taxi? Exactamente, tengo que hacerlo. Además eso me encanta y me gusta hacer. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo. ¿Has conversado ya con algunos compañeros que se sumaron anoche?